de la ciudad de Cuernavaca. El centro histórico de la ciudad donde se pasará a un lado del Palacio de Gobierno, Casa de Morelos, Palacio de Cortés, un monumento histórico, Plaza de Emiliano Zapata. Y subimos aquí enfrente del centro de las plazas y del restaurante Universal a dar una vuelta a través de este primer cuadro de este circuito. Todos pueden participar. Se están tomando las fotos, la gráfica de la historia de este primer ciclotón, esperando a que se haga permanente, como en las grandes ciudades de Jalisco, la Ciudad de México y en otras importantes ciudades del país, que ya cada domingo utilizan la bicicleta para estar en circuito, utilizan patinetas, carriolas, bicicletas de nivel competitivo, bicicletas turísticas, todo se puede utilizar en este ciclotón, para que la gente haga ejercicio, haga movimiento, no contamine y que apoyemos entre todos como el movimiento bicicletero, no los sport y demás. Todo esto es con el fin de proteger tanto a los ciclistas que son citadinos de aquí de la ciudad de Cuernavaca y otros invitados, más las personas que transitan normalmente. Cuentas a mano izquierda, topamos con el otro hotel y bajamos. La ruta va a ser la siguiente, van a tomar todo derecho hasta el Hotel Iberia, dan vuelta hacia la izquierda, topan con el siguiente hotel, ¿cómo se llama? Con Catedral, bajan aquí hacia Morelos y Dago, perdón, y el circuito tiene 800 metros, va a ser un circuito, va a estar cerrado hora y media y pues adelante. Bien, el licenciado José Raúl Borras Carrillo, dale el enderezo del primer ciclotón. Es participación, esperando que se unan, tenemos hora y media de estar en circuito, pueden traer su bicicleta a los que vivan cerca, pueden traer su carriola con su bebé, pueden caminar inclusive también. La bicicleta con su bebé, la primera señora con su bebé ya arrancando. La bicicleta con su bebé UTB. La bicicleta, una bicicleta con su bebé, la ¡Gracias! Falta ahora veinticinco minutos Enfila India por favor, enfila India Que me suelte Van a hacer el primer ataque este Este Leonardo ¡Vas Leonardo! ¡Vamos Carlitos! ¡Vamos! Ya no, con una grabada ¡Vamos! ¡Vamos!